Música Bienvenidos al segundo programa de Alto Voltaje Hoy contamos con más gente que el otro día, por ejemplo Hola, soy Aymar Martínez y estamos un día más aquí Hola, soy Miguel y voy a colaborar Yo otra vez Hola, soy Rubén y soy el administrador de la web El señor Anónimo Hola, soy Alberto y nada, aquí estamos otra vez Hola, soy Cristian y soy nuevo, presentaré la sección de Música con Aymar Y Juanfran, muévete Hola, soy Juanfranuco y soy un oyente de aquí el programa Toma Un oyente, amigo Que me han invitado Oyente, oyente y o amigo Bueno, silencio Música Música del ayer y del hoy Que hoy tenemos En Música del ayer tendremos a The Police Que la hará Cristian porque Jorge no está presente Por motivos que no se saben Y Aymar va a hacer la música de Eloy De Maroon 5 Pasamos a Música del ayer y del hoy Bueno, The Police es un grupo musical inglés de soft rock y new wave Se formó en 1977 Y se separó en 1985 En el momento de su separación es el grupo más popular y con más ventas del mundo The Police se reunió para la entrega de los primeros Grammy en febrero de 2007 E interpretó Roxanne Este año se embarcan en una gira mundial que los lleva a tocar en más de 20 países 20 años después de su último concierto Sus integrantes son Sting Conocido por Sting y su nombre real es Gordon Summer Nació en Newcastle, Inglaterra, en 1952 Toca al bajo y es el principal vocalista Andy Summers Nació en Blackpool, Inglaterra, 1942 Y es el guitarrista Stewart Codos, en 1952 Y es el batería Su estilo pasó del pop-punk de sus inicios A un landos de amor Al reggae blanco Que platicaron en Regata de Blanc Explotando su éxito en todo el mundo con su LP Ferryata Mondata Al cual le seguirá Ghost in the Machine Terminaron su carrera con un disco reconocido por la crítica Como una de sus mejores producciones Sincronicity En la cual se encuentran uno de sus temas más conocidos Every Breath You Take Liderados por Gordon Summer Gordon Matthew Summer Más conocido como Sting Nombre librado de un jersey de rugby a rayas amarillas y negras En plan avispa Ya que siempre llevaba puesto en su juventud Police fue uno de los conjuntos británicos con mayor éxito comercial en los años 70 y 80 Y gracias a su impetuoso pop-rack Nueva Lera Enriquecido por algunas dosis de reggae Y un talento instrumental y compositivo bastante notable El trío Además del cantante y bajista Sting Nació el 2 de octubre de 1951 En Time and Well Está compuesto por el batería Stewart Y el guitarrista Henry Padovani Quien pronto se había sustituido por el experimentado Andy Summers Un músico que ya contaba con un largo recorrido en la música rock Pues había estado en bandas como The Animals o Food Money También había tocado con Kevin Ayers o Neil Sedaka En 1977 Tras fogearse en distintas formaciones inglesas de jack y rock progresivo El terceto dio inicio a su andadura musical en la escena punk Con el ayudo de su representante Miles Copeland El hermano de Stewart Su debut se produjo con el single Fallout Canción compuesta por Stewart que fue editada en el sello independiente IRS El tema recogió una notable resonancia Hecho que llegó a oídos de los altos directivos de AMM Con quien comenzaron a grabar en 1978 Allí publicaron el sencillo Roxen Tema escrito por Sting El alma meter en la escritura de la banda Que en su primera edición no consiguió llamar la atención La canción se incluyó en su primer disco grande Aulandos de Amor Sin duda uno de sus mejores trabajos Y el más enérgico de inmediato En donde sonaban clásicos como el citado Roxen So Lonely o Can't Stand Lost in You Además otras piezas menos conocidas como Next to You O Born in the Fifties Formaban parte de un LP extraordinario Este brillante inicio de su bibliografía Se conformaría con discos que copaban los listados de ventas de toda Europa Como Reggae de Blanc LP con temas excelentes como Message in a Bottle O Walking on the Moon Y Zenyatta Mondata El álbum que coronó la banda También en Estados Unidos, número 5 en el Billboard Gracias a canciones como Don't Stand So Close To Me O Didu, Didu, Didadada Estos dos últimos discos fueron coproducidos por la banda de Por Nigel Gray Quien había ocupado puesto de ingeniero de sonido en su debut Tras pasados los años 80 The Police fue abandonando su condición New Wave Reggae Para centrarse en su vertiente más pop Así sucede en Ghost in the Machine Un disco producido por Hugh Packham Que incluye los singles Spirit in the Material World Invisible Sun y Every Little Thing She Does Is Magic El éxito permanecía invariable en el viejo continente Alcanzando el número 2 en los Estados Unidos Finalmente, las tensiones y egos entre los distintos componentes Provocaban la disolución final del trío Steam inició una carrera en solitario Llena de amor y triunfos comerciales En donde había lugar para el pop con Infulias Jazz Soul o AOR Copeland tendió entre otros proyectos Hacia la composición de bandas sonoras Alternativamente, su estancia en The Police Editó varios EP bajo el pseudónimo Clark Kent Y posteriormente, The Police formó parte de conjuntos como Animal Logic o el más reciente Oysterhead Junto al bajiste cantante de Primus Les Clay Paul El cantarista Trap Anastasio de The Thieves Cooperó también tocando la batería en algunas piezas del álbum Show de Peter Gabriel Por su parte, Summers colaboró con grupos de rock progresivo y jazz Y aquí está más o menos toda la historia de Police Bueno, es una historia muy interesante Ahora vamos a poner una canción de estos tíos ¿Vale? Bueno Os dejamos con la canción Con la música del... Con la música del... ¡Gracias! 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 Estamos oyendo... Vale, a continuación hablaremos un poco de este grupo Es una banda de rock formada en Los Ángeles, California Ganadora de los Grammys y otros premios por su álbum Debut Songs of the Union del 2002 El álbum gozó de mucho éxito Con oro, platino y triple platino En varios países alrededor del mundo No, 2203 Acoustic En el cual incluye... Pueden comprobar que mi inglés no es muy bueno En el cual incluyeron canciones en vivo Como del álbum Songs about Jane También alcanzó el platino El grupo ganó el premio Grammy por Mejor Artista de Revelación en 2005 Publicaron un disco con canciones en vivo llamado Life Friday the Third El cual fue grabado en mayo del 2005 en Santa Bárbara, California Por el cual ganaron un premio Grammy por Mejor Performance Pop Por un dúo o grupo vocal en el 2006 Sus miembros son Adam Levine, que es el que canta y guitarrista también Jess Carmichael, que es el teclado Mike Madden, que es el bajo Matt Flynn, que es el batería Y James Valentine, que es el guitarrista Pues bien, el origen de esta banda está formada por cuatro miembros Los cuales se conocieron en el Instituto Brentwood High School en Los Ángeles Para luego formar Caras Flowers, una banda de garage Que tuvo su primera presentación en Whisky a Go Go El 16 de septiembre del 1995 La banda firmó un contrato con Reprise Records Mientras aún estaban en la escuela preparatoria Y lanzaron su único álbum The Fourth Wall A mediados de 1997 Solo tres de los cuatro miembros estaban cerca de graduarse Hicieron un vídeo para la canción de apertura Soap Disco Pero este no tuvo éxito en MTV A pesar de ser Los teloneros del En Tures con Real Big Fish Y Goldfinger El álbum fracasó Al salir al mercado en 1999 La banda se separó de Reprise Records Debido a que su próxima popularidad de Manu5 Más copias de Fourth Wall Se vendieron después del lanzamiento de Songs About Jane Que durante los años anteriores Luego de ser lanzado por Reprise Records Los cuatro jóvenes asistieron a diferentes universidades de Estados Unidos Ellos descubrieron nuevos estilos musicales Y desarrollaron un amor por Motown Pop, R&B, Soul y Gospel Experiencias que influenciaron mucho en el estilo de sonido de Manu5 Los cuatro miembros originales de Cara Flowers Permanecieron en contacto y empezaron a tocar juntos de nuevo en el 2001 Jess Carmichael cambió de la guitarra a los teclados Así que surgió un problema por la necesidad Por la necesidad, perdón De un guitarista adicional James Valentine anteriormente de la banda Square Se les unió para llenar ese vacío En el mes de septiembre El batería de la banda Ryan Dusik Ha decidido abandonar la banda y es sustituido por Matt Flynn Cuando Valentine se unió a Cara Flowers en el 2001 La banda adoptó el nombre de Maroon Cambiándolo pocos meses después a Maroon5 Debido a un conflicto del nombre La banda hizo presentaciones promocionales en la ciudad de New York y Los Ángeles Adam Levine reconoció del periodo intermedio la influencia de nuevos estilos en la banda En una entrevista VH ¿Qué? VH1 VH1 ¿Qué es eso? No sé Durante el tiempo entre nuestras negociaciones del disco Pasé mucho tiempo en Nueva York Donde estuve expuesto a la cultura urbana hip hop De una forma que nunca me había pasado en Los Ángeles Yo regresé a mí con un género de música enteramente nuevo El cual tenía un impacto profundo en mis composiciones de canciones Dijo un no de la banda Un tío Sí Un tipo duro La banda... Duro o blandito, no sé cómo la tendría La banda firmó con Octone Records un sello disquero independientemente en New York Con distribución por medio de BMG Y un trato con un artista perfeccionado con Clive Davis G Records Y a continuación podemos escuchar otra canción más de Maroon5 experiences Música Y a continuación Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Número 12. Número 12. Tenéis menos futuro que un enfermo de Parkinson robando panderetas. Número 13. Número 13. Joder, que tu papá te vio loco en el chupete cuando eras niño, por eso te gusta tanto la mamadera. Número 14. Con la cara que tienes seguro que tu padre era el puto chupacabras. Número 15. Bastardo, que el día del padre te metes a chatear a veces hay suerte. Número 16. Guarro, que te pees y te das la vuelta rápido a veces hace brisa. Número 16. Número 16. Eres tan tonto como los pelos del culo que ve pasar la mierda y no se apartan. Número 18. Es más tonto que un padre. Número 19. Dile a tu madre que no se pinta... Ese ya lo he dicho. Número 20. Me cago en el corazón que palpita la lápida de tus putos muertos. Número 21. Eres un feto malayo. Número 22. Eres más tonto que algún dios que vendió la gasa para comprar un huevo. Escoño. Ja, 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 ja. Número 23. Me cagan... Me cagan en la puta polla el gitano. Número 24. Cállate de cabezón que tu cabeza parece una fortaleza de fruto yard. Ja, ja, ja. Yo veía eso antes. Número 25. Me cagan yo en mi alcance y no te salga en el suaco que te sirve de muleta. Ja, ja, ja. Número 26. Eres más sospechoso que un hijitano haciendo fútbol. Ja, ja, ja. Número 27. Eres tan feo que cuando naciste el médico avisó a tu madre que si no llorabas en dos minutos eras un tumor. Ja, ja, ja. Número 28. Eres más pasto que un yogur de chorizo. Ja, 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 ja. Número... Número 29. Tu comadre... Tu comadre es tan tonta que daría la vida por ti. Número 30. Eres más feo que un cerro vestido de torero y asomado a la ventana. Ja, ja, ja. Número 31. Me la suda todo lo que puedas ladrar. Número 32. Que te impone el culo, tripón. Número 33. Eres más feo que el fútbol comiendo su limón. Número 33. Oye, hijo de puta. Me cago en la idiosis de tu padre. 35. Oye, churrasca. Te voy a meter una barrera y el 16 por la nariz. Y el 16 suerte me podrás pedir auxilio a peos. Uno de 36 años me fue a tu gata. No tengo. Ah, que no, que era tu madre. Bueno, ya que... Sí, caen muchos. Estoy hirviendo y hay unas... Pasamos de 100. Unas 118. Que diga desde el chat. Eso. Insultos y frases ofensivas vistos en el chat. Bueno. Vamos a empezar. Hay poquitas. Número 1. Hola mierdas en descomposición. Número 2. Limp. Eres el hijo de un puta y de un marrano, jabalí. Sucmec. Número 4. Limp. ¿Eh? Ah, vale. Limp expulsa a Zamora de 7. No más Spanish, hijo de puta, sidosa con tetas caídas. Número 5. Mariconcete. Número 6. Sorrillas apestosas. Número 7. Me cago en vuestros muertos. ¿Os parece bien? Bueno, si no, os parece bien, me la pela. Número 8. Joder, soy más cabrones que Dios, joder. Me cago en vuestras vidas. Número 9. Callaoos putos... Geovinos. Geovinos de mierda. Número 10. Que se joda a tu vieja blava. Es una puta zorra ignorante. Número 11. ¿Serás mal nacido? 12. Blava, dile a tu madre que cuando termine con el vecino me avise. He conseguido un bala de los cuentos para mamada. Número 13. ¿Por qué no me comies el coño? Número 14. Ojalá que se intoxique a tu padre. Número 15. Bueno, putas babosas de alcantarillo. Os dejo con vuestras ladillas. Cuidadlas, que quedan pocas. Número 16. Bueno, calla. Ya que ahora viene cuando te meto el consolador por el culo. Cuervo. Y bueno, ahora el señor Juanfran. Una gilipolle. Sí, es un pequeño chiste. Mamá, mamá, de mayor quiero ser. A su estilo. Mamá, mamá, de mayor quiero ser. Cuervo. 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 No. Bienvenidos a informática y videojuegos. La semana pasada hicimos las noticias porque no me había preparado nada porque no había ganas, vamos. Y era el primer programa. Hoy me preparo una cosa sobre... El programa piloto. Piloto. Pero este si os lo estáis bajando es porque os guste y ya no es el piloto. Bueno... Ehh... Es el co-piloto. Oh, qué gracia. Qué chispa que tienes. Una barga. Bueno, hoy vamos a hablar del lector de CDs de Super Nintendo que nunca llegó a salir. Por culpa de... Determinada compañía hija de puta. Empezamos. Seguramente este es el periférico más buscado, más deseado y del que más se ha hablado en el mundo de las consolas. Poca gente conoce la historia del lector de la Super Nintendo. Para empezar vamos a ponernos en situación. A finales de los años 80, la NES es la líder de Indiscutible Ani Juegos. Ha sido una de las pocas beneficiadas del Crash del 84. Y gracias a ella Nintendo se ha convertido en una compañía líder en el sector. Así como lo fue años antes Atari con su Atari 2600. Empieza a realizar el proyecto de su nueva consola de videojuegos. La sucesora que le daría el salto de los 8 bits a los 16 bits. La Super Nintendo. Por esos años formato de CD para su nueva consola. Ya que en las negociaciones con Sony cuando la SNES todavía... Me cago en la hostia me están distrayendo porque están haciéndose cosas raras por la venta. Cosas raras vienen a ser como que uno se pone y el otro empieza a darle por el culo. Seguimos. Cuando la SNES todavía era un... La Super Nintendo incluía el procesador de audio de Sony y otros componentes. Con la condición de la consola y pudiese realizar su propia consola compatible con la Super Nintendo y el... El proyecto de Super Nintendo CD ya había nacido. La idea, la base, ya estaban ahí. Dos compañías líderes se habían aliado para conseguir futuros éxitos. Y todo esto cuando la consola Super Nintendo era tan solo líneas sobre planos. Bueno. Y veo de los 90. La Super Nintendo ha sido un éxito rotundo en todos los continentes. Y sus rivales más directos son la Mega Drive y la PC en FIFA. También está la Neo Geo, pero esta consola es para un público muy minoritario y bien definido. Así que no influye mucho en el mercado de los imponentes morales. La Super Nintendo tenía la ventaja de ser la consola y videojuegos más potente tenían un as en la manga. Ambas compañías estaban trabajando en dar a sus consolas la posibilidad de usar un CD. El marketing había comenzado y cada poco tiempo se conocían noticias de lo que iba a ser el Turbo CD y el Mega CD. Adelantándose en varios años, el Turbo CD... Me cago en la hostia, lo he leído mal. Es igual. Era el momento de que Nintendo hiciese su jugada. Parecía que todo estaba listo. En el CES de 1991... El CES... Sí, CES. No sé lo que es. Nintendo y Sony habían hecho... Público... El futbolista del Arsenal. En el CES de 1991, Nintendo y Sony habían hecho público el Super Nintendo PlayStation Project. ¿Os suena el nombre? No. El accesorio que daría a nuestra querida Super Nintendo la posibilidad de leer múltiples formatos de CD. Convirtiendo a la Super Nintendo en una consola multimedia, como podéis ver en otros artículos de infoconsolas.com, que es de donde está sacado este artículo. Pero empiezan los problemas. Habían pasado los años desde ese primer acuerdo. Nintendo gozaba de una muy buena posición y el trato con Sony le ponía en desventaja. Sony podría sacar una nueva consola, es decir, una seguramente fuerte competencia. Y Nintendo dependería totalmente de Sony para la fabricación de su Super Nintendo con CD-ROM. Un tema aparte es que Nintendo quería que su lector de CD-ROM utilizase los Nintendo Discs 64 con el 64DD. Esa unidad electoral para Nintendo 64 que tampoco apareció nunca. Estos eran unos CDs con carcasa blanca en la línea de la Super Nintendo y con un chip incorporado para poder guardar partidas. Sony no accedió a esta petición, ya que esto influiría en su propia futura consola compatible con la Super Nintendo. Como podéis ver, la idea de Nintendo era mucho más difícil de piratear que un simple CD. Aspecto en el que Nintendo siempre ha puesto mucho hincapié desde su superclonada Famicom, la NES, coño. De esta forma, Nintendo comienza a tener conversaciones con Philips, propietario del formato CDI. En ese momento Philips estaba trabajando en lo que sería su nueva consola de 32 bits, el CDI. Nintendo y Philips llegaron a un acuerdo mucho más beneficioso para... Nintendo les ofrecía algunas de sus licencias más carismáticas, como Zelda y Mario. Y Philips se cangaba de fabricarles a ellos el lector de CD-ROM, el cual sería también compatible con el CDI de Philips. Pero... parecía que todo estaba a punto, hasta que... ... ... Y que viene mañana... ... Ahora por cabrones, esto, pero voy a... Noticias breves. ¡Hijo mío! Lo que iba diciendo... Es... Y empezáis a listas. No, es irreal. Polo no ha venido por defender a Sony. Bueno, cuando... O sea, sois unos cabrones. Para no joder. Pero... Música de Final Fantasy. Voy a leer... No, del stat de... Sony. Final Fantasy 3 para DS. Sí. Venga. Callaros, hostia. Voy a seguir con lo de la Super Nintendo y luego leo una cosa extra. Acuerdo de Nintendo y Philips. Nintendo incumplía el trato realizado por Sony en derecho público en el CES del Nintendo PlayStation Project. Como era de esperar, Sony no tardó en demandar a Nintendo... Aquí tiene el culpado. Muy bien que lo veo. No, porque si incumple el contrato... Aquí la culpa la tiene Nintendo. Nintendo ha incumplido el contrato. Por favor, bien. Me gustaría que participaras, pero siempre y cuando hables al micro. Muy profesional. Que si hay un contrato legal, si lo incumple... Eso está bien, eso está bien. Según los notarios y o abogados aconsejan eso. Denunciar. No hemos visto en ética. ¡Poficia! Sigamos. Nintendo saca adelante su proyecto. Se añade un comprocesador de 32 bits y obtiene los derechos sobre la tecnología del SNES CD. Y en especial la patente del HANDS. Hyperactive Nintendo Data Transfer System. Componente que única la SNES como el SNES. Además lanzaría Super Nintendo CD en exclusiva durante un tiempo y con un único formato para videojuegos. Nunca le ha ido la multimedia. Philips y Sony adquieren licencias de videojuego de Nintendo y más adelante podrían sacar versiones mejoradas del SNES CD. Consolas propias, vamos. Con posibilidad de multiformato. El CDI, por ejemplo. Sony se hacía copropietaria de la marca PlayStation para sus futuras consolas. De este acuerdo surgió el CD-ROM XA. Ese era el soporte escogido para el SNES CD. Todo estaba listo por su lanzamiento. La fecha de presentación estaba prevista para el CERT del 93. Las especificaciones técnicas estaban dadas. Incluso el precio, que era 300 dólares. Pero llegó el día y no pasó nada. Nintendo no enseñó nada relacionado con el SNES CD. Todos esos años, todas esas noticias, todo ese trabajo y nada. Nada sirvió del SNES CD. Pero como hemos comentado al principio de este artículo, le debemos mucho al SNES CD. Y ahora vamos a ver qué nos ha dejado del SNES CD. ¿Qué nos ha dejado? Seguimos. Eso ha sido otro pedo. Desde infoconsolas, pensamos que muchísimo. Para empezar el formato, CD-ROM XA, los más extendidos, ya sabéis. Directa le debemos que el CDI de Phyllis fuese tal y como fue lo más importante en el toque internacional de electronic show del 93. Sony presentaba un pro... Usando el posible nombre del que sería... Del que sería... ¿Cómo que en puta PlayStation? Vuelvo a repetir eso. ¡Puta PlayStation! ¡Puta Wii! ¡Puta Wii! ¡Es para niños! ¡Censura! ¡Censura! Dicen que para niños, pero bien que vienen a casa los demás a jugar a la Wii. ¡Exacto! ¡Hijoputas! Yo no vengo a jugar a la Wii, aviso. Ponerla ya hostia y dejar el puto programa. Callaros, un momento. Bueno, en su encontraba la compatibilidad con el CDI. Nintendo no realizó el SNES CD, pero gracias a este mismo, Sony se metió de fin... Habían tenido años de colaboración con Nintendo y posteriormente con Philips para saber cómo hacer una buena consola. Sencillamente debemos la PlayStation a Nintendo. O sea, si nunca... Uno le ha dicho que salía para hacer una buena consola. Pero Sony los trae... ¿Por qué? Nintendo solo no puede ir a hacer nada. ¡Oh! Si no sabéis... Aquí falta el Jorge. Bueno, es realmente una paradoja. Si alguien tiene la Wii y también tiene la PlayStation, ¿a cuál jugáis? A la Wii. Con chico. ¡A la PlayStation claramente! ¡PlayStation! Eso es según los juegos que hayan. Porque hay juegos para... ¡Exacto! Y eso se llama rotura. Si te gusta jugar a Super Mario o... ¡No me comparéis! Juanfran, quiero que te pongas al micro. PlayStation ha hecho una puta copia del mando de Wii. Solo digo eso. ¡Exactamente! Y ahora voy a leer las ventas, ahora después. Los putos mandos inalámbricos los sacó Wii. Pero PlayStation se copia... PlayStation se copia... La venta es objetiva, ya que el precio no es igualado. Por lo tanto, no se puede juzgar. Porque vale la pena. Yo tengo una... Yo tres. Si bajaran el precio me lo hubiera comprado. Pero si no, se joden y ya está. El mando inalámbrico no lo inventó Wii, sino Xbox 300. El precio de más lleno de bajo. Estamos hablando de inalámbrico. ¡Oh! A ver... Vale. Wii ha hecho avances en el mando para que haya sensor de movimiento. Y Xbox añadió un botón para el menú. ¡Copió! Puede que Sony lo copió, pero ¿cuál es mejor si Sony lo tiene todo? Nintendo cambia cada año. Sin embargo, PlayStation siempre saca los putos mandos, que son todos iguales. ¿Y cuál está más evolucionado? El de la Wii. Porque no quiere sacar... Los mandos son como... ¡Callaros una cosa! Bueno, la Nintendo tiene A y B. Puede que a todo el mundo le guste jugar con los mandos de la Wii o de la Play. Seguirá un inválido que deciden... Hay diversas opiniones. Tú tienes el Budokai Tenkaichi de la Wii. Es la Wii. ¿A que mola? Es más simple para ti. Tienes A y B. Hay muchos botones. Es más complicado de la Wii. Sí, porque encima tienes que moverte y mola más, hostia, mola más. Tienes que hacer el puto Kamehameha de Goku. Es que los amigos te graban con el móvil. Claro. Nintendo inventó eso para que... Haciendo gilipollas luego te metan en YouTube. Claro. Bueno, y bien orgulloso. Los juegos... ¡Claro! ¡Hostia! Aquí hay gente que ha jugado a mi Wii, al Budokai y han dicho que está bastante bien. Pero la Play... Yo no, por lo tanto. A ver, a mí me gusta mucho PlayStation, pero si la rebajaran. Si no, que se jodan y no tienen mi dinero. Pero que luego... La Wii parece que lo hayan hecho personas obesas, porque los muñiguetes son gordos. Esto es así. Total, me da igual, porque... Esto es un gilipollas. No, nada, seguimos. Han contactado, son normales. No, nada de esto es gilipollas. Son diversas opiniones. ¿Vale? ¿A qué opina todo el mundo? Una paradoja, una pura ironía. Que Sony sea a día de hoy, 2005, que estos antiguos, la máxima rival de Nintendo, gracias a ella misma. En este aspecto hay una gran polémica. Todos los planos de Nintendo para realizar su PlayStation comentan que son exactamente iguales, mientras otros argumentan que Sony... Esos son las malas lenguas. ...que animó a meterse en el mundo de las consolas. Por otro lado, si hay rumores de que el CDI podría ser muy parecido al Super NES CD, los cuales no compartimos, ya que el CDI está muy en fue política dedicada exclusivamente al juego en sí. Sea como sea, vemos el SNES como el padre de la PlayStation, sin el probablemente... ...como la Play 1, la 2, la PSP o la Play 3, que es un gran fracaso. O la PSOE. Sí, venga, mañana. Un énfasis. Que decía que la Wii era una mierda, pero luego bien que le gusta jugar Call of Duty. Lo único que me gusta de la Wii son sus juegos de primera persona, aunque si tuviera la Play, me gustaría... ¡Ah, eso también os gusta! Sí, pero llevas una vicia. Ya ves, se está pasando el juego solo. Sí, y luego, alguien que le gusta la Wii y dice que tiene mejor manejo, no sabe jugar. Es que yo no sé jugar, a ver, yo a ese juego nunca he jugado... No es que no me guste, es que nunca he jugado a juegos. Además, el Call of Duty siempre ha sido jodido. Pero está guapo. Seguimos. Nintendo dejó el proyectivos. Para empezar, no estaba sola, eran tres compañías en las que se iban a repartir el pastel. El chip de la Super Nintendo era realmente lento, esto generaba Turbo CD y el Mega CD principalmente, no llegó a ser tan grande como se esperaba. Con el... Perdón. Con el chip FX se consiguió un gran salto de calidad. Nintendo. En pocos años Nintendo sacaría una nueva consola, la Virtual Boy y la Nintendo. Deberían seguir cantando grandes sumas de dinero en desarrollo para una consola que tenían los años contados. No más que nunca sabremos. Nintendo no lanzó su Super Nintendo CD, ese periférico que tanta gente esperaba y que hubiese dado a nuestra Super Nintendo los 32 bits de potencia que todos ansiábamos. Con hacer nuestros juegos muchos mejores y más largos. Tal y como lo vemos, la consecuencia más importante de no lanzar el lector, aparte del lanzamiento instantáneo de la PlayStation, Sony entró en este mundillo los 32 bits con la única competencia de Sega, con una mierda consola llamada Sega Saturn, que solo tuvo 5... Se usaba de muy... Pues... Pocos. Se pueden cortar con las manos. En ese momento que no gozaba de muy buena popularidad, hablamos de Sega, y otras consolas como el CD32 y 3DO, consolas de mierda, que poco podían hacer con la Virtual Boy, pero no era una competencia real para la PlayStation. Pasaron varios años hasta la llegada de la... Pasaron varios años hasta la llegada de la Nintendo 64, que llegó Sony aprovechó esos años como nadie lo había hecho antes. La PlayStation fue un éxito rotundo. No había un Super Nintendo CD de 32 bits para hacer bits de Nintendo en el mercado. Hijos de puta, no me metáis papelitos. El Super Nintendo CD ha sido el prototipo más buscado en todo el mundo. Toda la gente cree que tenía una Super Nintendo, confiaba merecidamente en Nintendo. Una lástima, la verdad. Ahora vamos a pasar a leer las características técnicas. Tenía un coprocesador de 32 bits, una CPU a 21 MHz de mierda, una memoria RAM de 8 MB de mierda, caché de 8 KB a tiempo de acceso de 0,7 segundos, transferencia de datos entre la Super Nintendo y el CD-ROM de 300 KB y un Icon CDI. Esto, les... Gracias a Nintendo, Sony es lo que es. Y ahora vamos a leer un artículo de .com. Un artículo que me encanta. Nadie, nada más que falta que sea del PSOE. Calla, sí, sí. Fiesta nacional. Sony pierde la... Eh, yo... No será Wii, será... Esto... Esta... Digamos... Tabla de ventas tiene mucho más en precio. Otro gallo cantaría. Estoy de acuerdo. Si tuvieses un precio, a ver cuál sería más. Como no están, que se jodan. Por careros de mierda. Es verdad, muy cara. Careros... O sea, es que se ha dado a comprar quien yo te diga, por lo cara que está. Careros, porque está más evolucionada en todo. Lo único que tiene es que es cara y que... Pues si fuera más barata me lo... Si fuera más barata, eso se... Más gente se la compraría, ganar un pastón. Eso se va... Callaros. Eso se va a hablar. Tengo que decir. Normal. Porque no es lo mismo que en Navidad de salga Wii, que todos los padres compran... Que a alguno le coincidirá que es cumpleaños y luego por las notas que ni siquiera te la compran y si te la compran... Hay mal, lo más es... Hay mal. Hay mal. Que esto que acaba de contar este señor es un caso cercano que le ha ocurrido al mismo, vamos. Bueno, leo el artículo y después hablamos. ¡Alegría! ¡CALLAROS! ¡CALLAROS! Da alegría en verdad hacer este tipo de anuncios. De hecho, si tuviéramos un poco más de tiempo, organizaba un mes de celebración. Sony ha registrado fuertes pérdidas trimestrales por la poca venta de su Playstation 3. Estas pérdidas ascienden a casi 600. Y en una pérdida neta de un 70% en su último año financiero. Esto se ha debido a gran medida por el alto precio de la consola. Su lenta distribución en Europa... ¿Eh? 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 ¿El alto precio de la consola? ¿Eh? Y severo afectan directamente a la consola. ¡CALLAROS! ¡CALLAROS! Además de esto se le suma... No lo que sea artículo, es un artículo de ni que espera que espera que sean objetivos, no puede ser. Esto lo han hecho los del PSOE. Además a esto... Cabrones, no venís más, no venís más. Además a esto se le suma el alto coste de producción, sobre todo en su procesador y su unidad Blu-ray. Cel a 8 núcleos, que eso vale su pasta, ¿eh? Y el puto lector de Blu-ray. No hacía falta, pero bueno. Sí, pero es mejor. Este graneo que venda más consolas que sus competidoras y ha logrado en menos de un año en el mundo, Ubik, con más de 7 millones vendidas, alrededor de... No el primero, el primero es Xbox... Con más de 7... El mundo, con lo que predecimos que en 6 meses más estará alcanzando a su competencia, la Xbox 360, que en más de 2 años de estar a la venta, 61. De esta forma, Playterer se queda en tercer lugar, con 3, mil... No llega a los 3 millones y medio de consolas. León, sí, pues tú te lo pierdes. Tú te jodes. Vamos a ver, la Xbox 360 solo ha vendido 400.000 consolas en Japón, millones en otros países. En total, 9.071. Solo iba la primera. Vale, pero porque lleva ya dos años. No, Wii lleva... Ya pasa por más. 6 meses o 7. 6 o 7 meses. Wii. En navidades. Vale. Wii ha... 2 millones y medio en Japón. 2, casi 3 millones en América, 2,90. Y 1,80 en... Y la Play 3 solo ha vendido 900.000 consolas en Japón, un millón y medio en América y un millón en otros. O sea, 3 millones de mierda. Y ahora vamos con las por aquí. Dice que Nintendo DS... O sea, que PSP le queda un millón para llegar a la Nintendo DS. Y yo digo, y una mierda. Pero no son parecidas. Aquí tenemos los resultados. Mente ha vendido 42 millones y medio. Y la PSP, 21 millones y medio. ¿Con qué un millón, eh? PSP a la cual Alberto está a jugar. Sí, estoy jugando yo. Bueno. Hay que recordar que Sony dominó un buen tiempo la industria de Nintendo, tanto en Japón como en América. ¿Y qué hay con la Nintendo DS? Pues se han vendido 42 millones y medio de unidades en todo el mundo. Ahora lo hablamos, hostia. Superando por mucho al PSP de Sony. Quedándose hasta atrás con 21 millones. Nas. Esto es lo más importante. Ken Kutaragi anunció su retiro de la división de juegos de Sony, que es el creador de la PlayStation. En últimos lugares, ya que también ha tenido problemas con sus computadores. Ordenadores, portátiles, vamos. Con problemas de batería. Y en el ámbito de música y vídeo, totalmente pulido por el iPod de Apple. Hoy hay que celebrar todos aquellos que tengan su Wii. Como yo y como Juanfra. Disfrútenlo, que aún no hemos visto nada. Aún falta modo online para Wii en América. En América. En América. ¿Qué dice en América? Europa no la no. Europa el mes de junio. Estamos siendo testigos como una pequeña consola inferior en características a PlayStation. Estás superando a ambas con una nueva propuesta de juego. Un buen desempeño en gráficas. Un juegos de la consola virtual y Wii. Mucha, mucha felicidad de Nintendo. Estamos seguros. Volverás a tomar control del mercado en el que... Y abajo, que no lo ha leído, pone... Firmado por los peces gordos de Nintendo. Una mierda. Es un tío que ha hecho un blog que se llama el tío... Que es Nintendero. Danurigom. Qué bien. Con eso me lo dice todo. El Pokémon por arriba. Callaros. La página se llama... Tres... Muerte a los Pokémon. Wordpress.com Conmigo. Platinum. 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 Calcetín. Calcetín. Sí. Rasput. Y ahora... Illa, Illa. Cumilla, Illa, Illa. Comilla, Illa, Illa. Comilla con mis secciones. De las secciones. Ya hemos terminado. Viva el Real Madrid. Madrid campeón de liga. Ya es líder. Al Barça de petales bullates. Venga, bueno, ahora vamos a escuchar una canción de... Del... Y ya... Informática y videojuegos. Cómemelos. Informática y videojuegos. Soy una de la plaza de toros el día 23 de junio. Venga, va. Canción de Zelda. No sé cuál voy a poner. Ya veré. Adiós. No sé cuál voy a poner. 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 Un programa Ala, a mamarla Bueno, hasta luego Hasta luego, colegas Viva el Real Madrid Vale, venga La página web del foro es www.altovoltaje.foroactivo A nuestro amigo Rubén www.pcpirata.foroactivo ¿Qué foro cae ahora mismo? Las mejores descargas directas Sin anuncios pcpirata.foroactivo.com Venga, va Y ahora os dejamos con una canción para finalizar Un rock 101 Vale, pues os dejamos con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!